Lionel Messi se queda fuera de la convocatoria frente Monterrey en alida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup, ya que Gerardo Martino optó por no poner en riesgo al jugador estrella del Inter-Miami que sigue recuperándose de una lesión. Hace algunas horas, Martín Arevalo, de ESPN Argentina, adelantó que el astro argentino no estaría saltando al campo para enfrentar a los rayados en el primer duelo de la CONCACAF Champions. Previo al arranque del juego, el Inter-Miami dio a conocer su alineación titular para enfrentar al cuadro mexicano y en él se vio una sorpresa. Messi no está ni en la banca para enfrentar a Monterrey, por lo que tendrá que ser hasta el duelo de vuelta para poder verlo en acción en el estadio BBVA en la Sultana del Norte, donde los aficionados mexicanos están esperando con ilusión la llegada del argentino. Antes del arranque del juego, el argentino fue captado llegando en solitario al Chase Seriem en su camioneta, donde estaba siendo esperado por su guardaespaldas. Esta acción terminó por confirmar que Lionel no estará presente en este duelo. Messi lleva desde el pasado 15 de marzo sin jugar, donde salió de cambio en el partido frente al Nashville en la fase pasada de la CONCACAF Champions League. Lo que significa que se ha perdido tres juegos, cuatro contando este, desde la lesión que sufrió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!